¡Activa la aventura! La pirámide del rey serpiente de Imaginext está llena de secretos. ¡Ten cuidado con las trampas! La pirámide se abre y la serpiente está lista para defender el tesoro. ¡Y ataca! ¡No podrán vencer a la serpiente! ¡Ahora eres una momia! ¡Activa la aventura con la pirámide del rey serpiente de Imaginext! ¡Activa la aventura! ¡Descubre el poder de Megazord! ¡Gira el disco de activación y dispara los cañones! ¡Megazord y los Power Rangers salvan la tierra! ¡Activa tu siguiente aventura y colecciona la nueva línea de Power Rangers de Imaginext! ¡Gracias!